Y Aleluya Y Aleluya Que hoy tenemos que ganar Y Aleluya Siempre te vamos a acompañar A el equipo le tenemos que decir Ponlar el bolso hay que matar o morir Como esta hechada miren que loca que está De la blanqueada vos te sigas donde vas Y Aleluya Que hoy tenemos que ganar Y Aleluya Siempre te vamos a acompañar A el equipo le tenemos que decir Ponlar el bolso hay que matar o morir Como esta hechada miren que loca que está De la blanqueada vos te sigas donde vas Y Aleluya Que hoy tenemos que ganar Y Aleluya Siempre te vamos a acompañar Y Aleluya Y Aleluya Y Aleluya Y Aleluya